Impresionante, ¿eh? ¿Pregunto? ¿Comienzo? Sí, señor. A ver, pavón. ¿No crees que caes mal cuando pides una y otra vez que te pongan en competencia y cuando lo hacen pierdes? Bueno, pues las dos respuestas son las siguientes. Sí, me di cuenta que caía mal tanto preguntar o tanto pedir, por favor, jefe, ¿me puedes poner? Si se dan cuenta, hace ya varios programas o varias semanas que ya no le pido al jefe que me ponga. Gracias a Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, siempre no pierdo. Me considero que soy un campeón porque al competir contra todos los que hay aquí, son todos unos auténticos campeones. Porque estar en combate es muy difícil. Entonces, cada vez que me tengo que competir con Israel, es súper difícil. Contra La Pantera Segarra, campeón nacional de boxeo. Contra Mario Hart, campeón olímpico en su deporte. Y así sucesivamente. Oye, nos hubieron de categoría. Oye, nos ha estudiado muy bien el señor. 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 No es primera vez que estás en un programa como este. ¿Cuál es el nivel de competencia que tiene combate? ¿La verdad? Cuando yo estaba en casa y veía el programa porque me encantaba combate, me encantaba ver a Zumba haciendo sus payasadas, a Sheila, a todos, a todos en general. Yo decía, cuando llegue ahí voy a ser el número uno. Y Sheila se reía. Sheila decía, tú no sabes lo difícil que es combate. Y cuando llegué aquí vi la verdad, la dureza de esta competencia. Entonces ya me doy cuenta lo difícil que es combate. Muy bien, gracias, señor Antonio. ¿Y cuándo va a ser el número uno? Ahora. Ya, estoy en ello, jefe. Estoy en ello. Ahora, cabe aclarar obviamente que el automovilismo no es un deporte olímpico. Pero de todas maneras, muchísimas gracias. Bueno, básicamente es un de franelero. Pero está bien informado de tu compañero. Exacto. Sí, está bien. Traiga su franela acá a la cúpula, por favor.